Buenos días a todos, otro día más a mi canal y en el día de hoy vamos a trabajar un pequeño ejemplar de mirto que bueno, lo compré en una de mis visitas a un garden center o a un vivero y como veis tiene el típico crecimiento en forma de multitronco que es algo bastante habitual en mirtos y también ocurre con muchísima frecuencia en general en arbustos. El mirto o arrayán es una planta que crece de forma salvaje en la península ibérica sobre todo se puede encontrar en montañas del litoral mediterráneo crece también salvaje en el norte de África y en general es una planta que es bastante resistente tolera muy bien las sequías, tolera muy bien el calor, etc. y se usa muchísimo en paisajismo, también se usa muchísimo en rotondas, en parques para hacer setos, etc. y a mí en particular me encanta para formar bonsais porque la hoja se reduce muchísimo, ramifica muy bien las maderas cuando son maduras, en ejemplares muy viejos y demás, son muy bonitas y forman escamas que se van cayendo poco a poco y además florece de forma muy muy abundante en primavera luego si estas flores cuajan además se forman una especie de frutitos que son del tamaño de una aceituna o una cosa así y tienen un color tirando a negruzco, violeta oscuro, algo así como os decía, la hoja es muy pequeñita y además se reduce de forma muy fácil lo que nos permite formar ejemplares de pequeño tamaño se podría formar por ejemplo un mame, se podría hacer un shojin aunque también es cierto que se puede usar para arboles un poco más grandes quizás habéis visto por ahí mi vídeo del mirto grande que medirá unos 40 cm pero en general yo sí que diría que es una especie que se puede usar para ejemplares de pequeño tamaño por su facilidad para ramificar y sobre todo su facilidad para reducir la hoja si os fijáis el árbol tiene cuatro troncos múltiples que además tienen todos movimiento, tienen un grosor parecido pero en mi opinión hay que deshacerse de uno de los cuatro sí o sí porque si no queda demasiado monótono y además si lo pensáis cuando vamos a formar un bosque en bonsai siempre se tiene que hacer con números impares entonces un poco yo aplico la misma lógica si va a ser al final una especie de bosque o de conjunto múltiple lo más lógico sería que también fuese un número impar así que después de visualizar un poco cuál de los cuatro me sobra decido a quitar el que me parece más aburrido o el que en mi opinión tiene menos armonía con respecto al grupo de tres árboles tened en cuenta que cuando estamos formando un triple tronco los tres árboles tienen que tener un tamaño distinto o movimiento distinto entonces lo normal es definir un árbol como el tronco principal que probablemente será el que sale del centro y los otros dos visualmente tienen que parecer más pequeños porque tienen un poco de caída, un poco de movimiento hacia el lado para que se vea claramente cuál es el tronco principal y cuáles son los auxiliares estoy jugando también con el ángulo de plantado porque tened en cuenta que los mirtos no son nada flexibles y me da miedo que si hago una torsión demasiado bestia que el tronco simplemente se parta sin embargo estoy viendo que aunque cambie el ángulo de plantado esto no solucionaría nada porque el tronco principal quedaría más bajo y perdería su rol de árbol principal y si queréis probar con la especie yo sinceramente os recomendaría que o bien compréis un plantón de vivero o bien hagáis un esqueje o un acodo alguna rama que esté ya más desarrollada porque los mirtos son bastante lentos en cuanto al crecimiento se puede germinar de semilla pero va a ser un proceso muy muy lento y además hasta que empiece a tener un calibre considerable puede pasar un par de años, tres, incluso cuatro años así que en mi opinión no merece la pena hacerlo desde semilla además es una especie que esqueja muy bien arraiga muy bien de esqueje o de acodo así que para mí los beneficios son muy claros con respecto a hacerlo desde semilla y aprovechando que estoy haciendo un vídeo sobre mirtos quería preguntaros a los que tengáis experiencia con mirtos o hayáis cultivado mirtos si sabéis por qué es tan complicado que florezca en maceta a mí por ejemplo de los mirtos que tengo ejemplares más jovencillos o incluso también ejemplares más avanzados como el grande que tengo en una maceta gigante de entrenamiento ninguno de ellos me ha florecido aún entonces no sé si es que estoy haciendo algo mal en la poda si es que no da suficiente sol si es el tipo de tierra o qué pasa pero a mí no me florecen quería preguntaros si os ocurre lo mismo si es algo normal y en ese caso que a ver si sabéis cuál es la razón y cómo se puede solucionar y bueno ya estamos terminando con el alambrado os dejo ya para finalizar el resultado final del árbol y nada esto es todo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!